Y todavía seguimos esperando que se confirme de una vez por todos que no estemos solos. Creo que es muy pronto, creo que estamos a la vuelta de la esquina, creo que en abril va a haber otra audiencia pública del Congreso donde se van a discutir a los tres objetos que fueron derribados. Porque te voy a decir algo, no quiere liberar el Pentágono las evidencias del derribo. ¿Por qué no? ¿Por qué los videos y las fotos de cuando fueron derribados no las hacen públicos? Nos dicen que son de seguridad nacional. Si son robos, ¿por qué van a ser de seguridad nacional? Bueno, esperemos.